La distribución de esta vacuna se maneja a nivel privado, por lo que actualmente no se encuentra incluida en el esquema nacional de inmunización, por lo que padres y representantes deben dirigirse a centros privados para vacunar a los menores. Dimos a los pacientes que ante la sospecha de esta enfermedad pueda acudir a la consulta de pediatría o las consultas de su médico más cercano, de su centro de salud más cercano, para que sea orientado en cuanto a la prevención. Asimismo, Gómez precisó que en la clínica municipal se mantiene la dotación de vacunas para el antipolio, antiamarílica, trivalente, viral, toxoide, hepatitis y neumococo. Nosotros tenemos la dotación que semanalmente nosotros colocamos, a veces nos llega más de lo esperado, y en la medida que vamos colocando ahorita baja un poco la afluencia de la vacunación, porque estamos en un proceso de vacaciones y mucha gente no se encuentra en la zona, comienzan a viajar con sus hijos. Gómez dio a conocer que semanalmente esta clínica está recibiendo más de 100 vacunas para ser aplicadas a la población de lechería. Desde el municipio Urbana y Jagladis, Mongua, Anzuategui, Noticias.